y saludos como estamos todos nada son las 10 y 40 de la mañana y la misma no me equivoqué el huracán maría se está acercando a la isla de puerto rico por el momento entiendo que en categoría 5 peligroso pero nada estamos aquí en nuestro hogar gracias a dios tenemos un hogar sólido y por eso es que nos hemos tardado de colocar algún nuevo videito en nuestro canal de youtube ya que las últimas semanas han sido fuertes primero con un huracán irma y ahora con el huracán maría por nuestra zona en puerto rico así que nada estén pendientes esto esperemos a un dios de que pase rápido y que no haya cosas que lamentar así que nada por eso es que han notado que hace como un mes que no colocamos nada en youtube porque estamos en preparativos y con tormentas en nuestra zona así que nada seguiremos en contacto cuídense mucho y nos veremos en la próxima